Este desafío de la empresa Flybondi en el marco de una política que está llevando adelante el gobierno nacional para abrir más rutas, para mejorar la conectividad en todo el país, para fortalecernos en la mejor conexión entre las distintas provincias también, con un modelo que tiene que ver con fortalecer las regiones, con mejorar la interacción para las distintas actividades, para el turismo, para el comercio, para todo lo que necesitamos los argentinos. Hay que apostar a Cucuy, es una buena apuesta. Nosotros vamos a acompañar el desarrollo y el desafío que ustedes están encarando hoy con infraestructura. Este aeropuerto va a ser en dos años un aeropuerto nuevo. Ya está licitada y adjudicada la obra central de la nueva terminal. Darles la bienvenida y sigamos trabajando juntos. El éxito de ustedes es nuestro éxito, así que estamos de la mano en este desafío. Tenemos previsto tener un vuelo diario a Jujuy, con lo cual van a ser siete vuelos semanales. Apenas está el aeropuerto, como decían recién, del Palomar, comenzamos la operación. El gobierno nacional nos prometió que va a sacar la banda mínima, que es la que permite perforar el tema de los valores actuales. Un tramo de un vuelo a Jujuy desde Buenos Aires está rondando los 1.400 pesos con impuestos basado en la banda mínima. No son los precios reales que hoy se pagan. Nosotros estamos pensando en ir por el 50% de ese valor, el tramo. Van a ver que nuestra aeronave tiene una frase en la parte trasera del avión, que es la libertad de volar. Vinimos para cambiar la metodología que hoy existe. Mientras más competencia haya, realmente los argentinos van a poder volar por todo el país, estar conectados y a un precio totalmente razonable.